Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Bueno, pues hoy vamos a hablar con el maestro Manuel Almagrad Lanís, que es de la UNIMAYORES, de la Universidad de los Mayores y también del DIVE DIGNIFICACIÓN DE LA VEJEZ. El maestro psicólogo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, pues maestro también de diferentes, de una maestría por ahí en esta facultad. Él con mucha experiencia y sobre todo nos encanta porque él pertenece a la tercera edad y nos trae muy buenos consejos. Hoy seguimos hablando de resiliencia porque es importante practicar esta resiliencia porque si no la practicamos no podemos desarrollarla y no podemos vivir con mejor calidad o de una mejor manera puesto que no tenemos esa cualidad desarrollada. Así que bueno, pues quédese con nosotros, estaremos platicando de este tema. Usted puede mandar sus preguntas al maestro Manuel Almagrad Lanís en este momento. 20, 20, 8, 8, 6, 5. ¿Le parece si comenzamos? Quédese, es gente grande. Saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. Henry Frederick Amir. Es realidad, es una situación complicada. El envejecer es un proceso difícil, ¿por qué no? Pero bueno, eso no quiere decir que no tenga cosas lindas o cosas que podamos disfrutar y aprovechar. Así que bueno, pues vamos a vivir intensamente y hoy está con nosotros el maestro Manuel Almagrad Lanís del DIVE, Dignificación de la Vejez y de la Universidad de los Mayores. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Como siempre, encantado de estar aquí en este programa y un saludo afectuoso a la gente grande que nos ve. ¿Qué le pareció la frase? Bueno, yo creo que es una frase muy bonita y me recordó algo que decía la doctora Emma Godoy Lobato, fundadora del DIVE y del INAPAM. Bueno, así se llamaba antes. Anteriormente. Sí, ahora es Pincen. Y me recuerda porque ella decía mucho eso, ¿no? Decía, incluso hasta en broma había un comentario que decían, pues es feo, qué feo es llegar a viejo. Y decía ella, pues fíjate que es más feo no llegar. Claro. Porque no disfrutaste de esa etapa de la vejez. Claro. Pero sobre todo con calidad de vida. Y no, pues la verdad es que, como dijo ayer también el invitado de ayer, dijo, si abriste los ojos el día de hoy, qué bueno que tienes, que estás ahí y que abriste los ojos porque tienes vida. Sí. Si no, realmente, pues no estuvieras aprovechando el momento. Efectivamente. Y ahorita que comentabas del tema de la resiliencia que tiene que ver con esa actitud en la vida, a resistirse, rehacerse, superarse, o sea, como un factor clave, tiene mucho que ver hacer unos ejercicios. En la sesión anterior platicábamos un poquito de ese ejercicio de reafirmación del yo y de mi espacio vital. Bien. El espacio vital, pues es todo lo que de alguna manera está cerca de mi entorno, de mi movimiento vital, ¿verdad? Y cuando uno habla de poner una monedita en una página en blanco, poner el círculo y decir yo. Entonces, hay un ejercicio que se llama reafirmación del yo. ¿Cómo reafirmo el yo? Pues, cómo lograr una congruencia entre todos los factores claves y críticos, pero hay que escribirlos. Bien. Esto va muy de la mano con un trabajo del doctor que escribió, el Jorge Bucay. Sí. Escribió en un libro que se llama Ruta de Vuelo. O sea, y pone el ejemplo de los pilotos cuando en un avión va a lanzar el vuelo. Tener muy claro la ruta. Sí, claro. Y poner claro todos los factores claves o críticos que tienen que checar en el avión. Perfecto. Igual nosotros. Bien. Tenemos que poner, a ver, muy bien, ¿cuáles son los factores claves o críticos en mi, la salud? Entonces, ya es mi yo. Entonces, voy a hacer un escrito en donde, porque si no escribe uno, Alejandro, no te comprometes. Ah. Porque aquí lo importante es el compromiso de cambiar y de sintonizar cuerpo y mente. Es decir, sí lo tenemos que hacer, porque si no lo escribimos, pues las palabras se las lleva el viento. Queda en un vacío, o sea, ah, qué bueno lo pensé, pero lo olvidé y no. Es decir, este es mi yo, este es mi círculo, este es mi espacio, entonces voy a escribir acá en esta hoja. Bien. Mi compromiso. Bien. Hay que ponerlo en el presente. Bien. Porque a veces tenemos la gente mayor, la idea de quedarnos en el pasado. Es que yo antes podía hacer esto. Yo hacía este ejercicio, yo jugaba en este deporte o era muy bueno para el tenis. Sí. O era muy bueno para el béisbol, etcétera. Sí. Y resulta que ahora, pues ya no. Y entonces dice, pues ya no soy tan bueno para el béisbol. No. Bien. No queremos que se ponga eso. Ok. Queremos es, ¿qué voy a hacer para ser mejor deportista? Bien. O para ejercitarme mejor mi cuerpo. Entonces es presente y compromiso. Perfecto. Porque compromiso es, voy a anclarlo, ¿qué voy a hacer? Aquí ayuda mucho el que también después a la hora de poner a las personas que están cerca de ti, ¿con quién voy a ir? Perfecto. Porque cuando uno va solo, generalmente tu compromiso no lo cumples. No trasciende. No trasciende. Como que dices, pues nadie me está viendo, ya no lo cumplo, ¿verdad? Ahí se va. Y no, no, no se va. Y anclarlo. De hecho, en la Universidad de Nueva York es algo que hacemos. Bien. Es decir, a ver, ¿con quién vas a estar, con quién vas a ir, con quién vas a platicarle? Que es un compromiso. Por ejemplo, en este caso puede ser a una hermana, a un amigo, a los propios hijos puede ser. A los hijos, incluso ahora hasta a los nietos. También puede. A veces la gente va, no va a hacer lo que hace el nieto, pero a veces sí, ir a caminar o ir a correr un ratito con el nieto y platicas. Claro. ¿Verdad? Entonces. Por ejemplo, en la salud voy a cuidar mi alimentación. Exacto. Y ahí te tiene que decir, ¿qué compromiso es? Voy a llevar una dieta cuidada. Pues que si la dieta de los asteriscos, a ver, ¿cuál es la clave de esta dieta? Pues es esto y esto y eso. Perfecto. Y lo voy siguiendo y sigues un método. No nomás decir, es que mañana no como y mañana sí. No, pues eso no. Porque llevas un desorden en eso. Y no nos va a llevar a nada. Y no vas a concretar tus objetivos. Por eso dice, hay que alinear todo como, valga el ejemplo, cuando vemos los patitos, etcétera, que van juntos o los gansos. Sí. Van caminando y va uno adelante. Sí. Van alineados. Sí, claro. Me mandó uno de mis nietos que está en una escolta y es el que dirige la escolta. Sí. Él es más bajito porque entró muy chico a la escuela. Muy pequeño. Y los demás están muy grandes, pero es el que tiene una voz temprana y todo. Más grande. Más alta. Y entonces me dio mucho gusto verlos porque lo hacen todo con mucha marcialidad. Perfecto. Y todas las vueltas y todo, bien alineados. Sí, claro. Así deben ser también nuestros objetivos, estar alineados, ¿verdad? A ver qué cosas están, para qué, porque el alineo no me permite desviarme del objetivo. Estamos hablando de resiliencia y estamos hablando con el maestro Manuel Almaguer Alaniz de la Universidad de los Mayores del DIVE Dignificación de la Vejez. ¿Cómo conseguir esa resiliencia? ¿Cómo practicarla? ¿De qué manera hacerla mía y que sea como que más fácil ser resiliente? Estamos hablando de eso. 2028-865 es el teléfono aquí en el estudio. Comuníquese con nosotros. Continuamos. Seguimos, continuamos con más de este espacio de gente grande. Y bueno, nosotros hablando de cómo practicar resiliencia desde el conocimiento del maestro Manuel Almaguer Alaniz de la Universidad de los Mayores y del DIVE Dignificación de la Vejez. Entonces, necesitamos resiliencia en la tercera edad, es muy importante. Maestro, yo quisiera que antes de continuar con este método práctico, le recuerde a usted a la gente, ¿por qué necesitamos ser resilientes? Bueno, porque ahorita el entorno es muy cambiante. Hay las circunstancias difíciles, adversas. Cada rato escuchamos noticias muy negativas con respecto a lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel nacional, en otros países. Y no deja esto también de influir en la familia, el estrés de trabajo, de una ciudad tan dinámica, Monterrey, que los carros y todo. No deja de ser angustiante. Y a veces no logramos sentirnos y descansar a gusto para poder recuperarte de todo eso. Entonces, ser resiliente significa que no te llegue a estresar tanto y que tu calidad de vida se vea mermada por toda esa vorágine de circunstancias que están ocurriendo en el entorno. A veces esto va siendo que incluso hasta te deprima. ¿Cómo no? Y la depresión es como aislarse y quedar como ajeno de lo que está ocurriendo. Por eso en la universidad, los mayores, dentro de este ejercicio que platicamos, Alejandra, veíamos ahí, por ejemplo, hasta, dice, aunque no debemos de estar en el pasado, dices que todo pasado fue mejor, pero ya no es el pasado. De allá traes toda tu experiencia y conocimientos y cosas que habías vivido. Pero ya no te quedes allá, ahora me quedo en el presente. Y ser resiliente es volverse a alinear, o sea, estar en el justo medio, ¿verdad? Que es un término muy antiguo de Siddhartha Gautama, el justo medio, cuando dice estar afinado, estar tocando ahorita como ahorita que oíamos la canción. Sí, claro. Estar afinados. Incluso hasta eso implica ejercitar la memoria, por ejemplo. También. Uno de los ejercicios es memoria. Hacemos un ejercicio, por ejemplo, así varios, algo, si recuerdas la vez pasada, hicimos algo con las frutas de la lotería de don Clemente Yax. Así es, así es. A ver, ¿cuáles frutas vienen? ¿Te acuerdas cuántas eran? Sí, que la, por ejemplo, el árbol o la sandía o la... Sí, la sandía, este, viene la pera y viene el melón. Sí, claro. Pero también viene, ¿cuántos instrumentos? También. ¿Verdad? Si la verba, vamos a ver a recordar, empezar a recordar. ¿Qué? Entonces, ¿qué recordamos? Pues que está el bandolón 17, el bandolón, y luego pues está el violoncello. Ah, yo no sé. Claro. Luego, ¿qué sigue? Pues está el tambor. También. Tiene un tambor. ¿Te acuerdas de otro? El violoncello. El violoncello, sí. Es el 18. Y hay otro ahí medio, que es más raro, el arpa. El arpa también. 53, el arpa. Y hay otro ahí medio perdido porque lo trae una persona. Ah, caray. Pues lo trae el músico. Ah, tiene razón. Algunos se acuerdan de él. Algunos dicen cuatro y dicen, no, pues hay otro instrumento ahí. Y de esa manera ejercitamos la memoria. Sí, ejercitamos la memoria. ¿Qué quiere decir? Pues estar, pero lo importante, la memoria es para llevarte al presente. Bien. Hay que acordar que el presente es análisis y síntesis. O sea, tengo que analizar. Por eso recurrimos a algo tan sencillo o tan conocido como la barajita. Pero a ver, ¿qué te acuerdas? Sí, claro. A ver, por ejemplo, ¿cuántos animalitos hay que tienen plumas en la lotería? Ok. ¿Con quién empezamos? Con la garza. Ah, con el gallo. El gallo. La garza. Y luego hay otro que tiene plumas. El cotorro. El cotorro. ¿Verdad? Y entonces vamos recordando. Bien. Eso. Y dentro de ese juego vamos haciendo que funcione nuestro, todo el ordenamiento neuronal. Bien. Que tiene que ver con jalar la memoria y traerla al presente. Bien. Y eso nos da superación. Por eso hay que leer, hay que escuchar, platicar, compartir. En los grupos, en los asilos, Alejandra, es muy deseable que haya ese grupo que compartan. Hace poquito veía esa canción que cantaban, cantó, no era Jimena, Jimena. ¿Zarillana? Zarillana. Y hay otra, esta, La Furcade. Natalia La Furcade. Y hay una canción muy bonita que canta ella, Si yo tuviera un alma, como la mía, cuántas cosas, lo canta en un asilo. Y ves tú como todas las, sobre todo las damas, cantan y todos se acordaban de eso, a jalar esa canción. ¿Qué tal, eh? A recordarla y cantaba precioso. Y esta me imagino que era una canción antigua. Sí, pues es esa de, ¿de quién es? ¿Será Agustín Lara? No. Bueno, ahorita nos recordamos. Ahorita nos recordamos, si no el público que nos diga. O háblenos, 20, 20, 8, 8, 6, 5, díganos quién cantaba esta canción y con todo gusto lo vamos a mencionar. ¿Y quién es la, 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 es una mujer, es una autora? La cantante y la, y la autora. Bueno, pues vámonos con eso que ya me están marcando, maestro. Seguimos con más de gente grande y hoy estamos hablando de cómo practicar la resiliencia. Vamos a hacer dos ejercicios para fortalecimiento de la zona interna y zona externa de los muslos. Vamos a empezar con la zona externa, primeramente alineando nuestras dos piernas y elevando la que está por encima. Hacemos una primera serie de 10 movimientos continuos, cuidando que toda la pierna esté relajada y extendida. Y el esfuerzo se hace con la zona de la cadera. Elevamos con suavidad a unos 45 grados y posteriormente al terminar esa primera serie, hacemos una segunda serie en la cual vamos a sostener la pierna por encima de nuestro cuerpo 5 segundos y bajamos suavemente sin que se golpee en un pie contra el otro. Después de esta serie vamos a fortalecer la parte interna de la pierna que está por debajo. En este momento lo que hacemos es cruzar la pierna que está encima y levantamos suavemente la pierna hacia arriba 10 veces, suavecito, manteniendo extendido, sin hacer esfuerzo con abdomen, únicamente el esfuerzo con la parte interna. Esto es para fortalecimiento de aductores de la pierna. Ahora, estos ejercicios nos van a ayudar para que nuestras piernas nos sostengan mejor, tanto al caminar como a hacer actividades de sentarnos y pararnos. Con esto vamos a evitar caídas y fracturas de cadera sobre todo. Vamos a hacer la misma serie, nada más que ahora sosteniendo 5 segundos. En cada momento, en cada repetición, bajamos suavemente, volvemos a sostener 5 segundos, bajamos y así hacemos dos series. Primero el movimiento repetitivo y luego el movimiento sostenido. Dos series del movimiento interno y dos del externo. Bueno, pues seguimos con más de gente grande y gracias a fisioterapia y bienestar que nos acompañan con estas cápsulas. Haga los ejercicios. Es importante que nos mantengamos muy, pero muy activos en este sentido para ser más independientes, no importa la edad que tenga. Y seguimos hablando con el maestro Manuel Maguera Lanís de la Universidad de los Mayores del DIVE, platicando de cómo practicar resiliencia. Ya hablamos entonces que tenemos que hacer este presente, todo en positivo. Todo en positivo, de tal manera que, porque si ponemos algo negativo, ya mismo nos vamos quitando nosotros el entusiasmo. Todo debe decir, es que me encanta esto, me encanta oír canciones, como ahorita ya nos acordamos de que era María Grieber, Alma Mía. Y que eran los tres caballeros quienes interpretaban esta melodía. Y que ahora la oí con Natalia Lafourcada, por ahí viene el asilo. Y me encantó ver a todas las damas cantar. ¿Cómo no? Sobre todo los hombres, ¿no? Incluso el grupo que la acompaña es de gente mayor. Bien. Que se llama Los Macorinos. Está bien. El grupo Los Macorinos y la acompañan precioso. ¿Qué tal? Entonces, véanlo, de veras se disfruta mucho. Y entonces, todas esas canciones que uno puede escuchar, aunque te remotan al pasado, pues, qué bueno que recuerdas la letra, la cantas. Si sabes música, puedes volver a interpretarla. Sí, claro. O si no, agarrar un cajón y empezar a sonarle. A hacer ahí las percusiones. Las percusiones y todo eso. Entonces, esa es una de las cosas. La otra es como ahorita veíamos la cuestión de la lotería. Pero hay muchos juegos más. Por ejemplo, tratar de recordar o tomar aquellos que nos dan juego de letras. Entonces, pon la letra, pon recuerdo, viene el nombre y vas haciendo y vas llenando. Perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, ese cuerpo-mente debe estar activo. Bien. Entonces, ocupar, eso es terapia ocupacional. Bien. Y eso también nos va a ayudar a practicar la resiliencia. Nos va a ayudar a practicar la resiliencia. Incluso hay otro ejercicio que es, que se llama, y voy a anotarlo, hacer una descripción de mis manos. ¿Qué puedo hacer con mis manos? Qué bien. Entonces, empiezas a escribir. Con mis manos puedo escribir, puedo componer poemas, puedo componer canciones. Me encanta pintar, me encanta hacer tejido. Ándale, las damas, precioso. O que me guste, o que me guste, por ejemplo, hacer manualidades. Hacer manualidades, tejer tapetes o cosas que uno ni se imagina, que pueda hacer con las manos. Nos vamos, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, MC Biglam, por mi blusa del día de hoy. Gracias, la imagen es a Miguel Ángel Shangri-La y su equipo de trabajo. Y bueno, que tenga un excelente día. Gracias al equipo de producción de Gente Grande. Hasta el próximo día, mañana. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande. También todos importantes. Hasta la próxima. Está bien. Nicht visible. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.